Todas las madres Tienen una casita chiquita y blanca Camino del puerto de Santa María Ha visto una vieja muy buena, muy santa Muy buena, muy santa Es la madre mía Y maldita está la hora En que yo la mamé Y a pesar de su consejo No me asumí a ofrendé Ella me lleva en el alma Y tú es la imaginación Y me mira por los ojos Que venga con el corazón No me asumí a ofrendé 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 Si fue culpa mía O fue de la suerte O fue culpa mía O no comprendía Y en vez de olvidarte Venaba por verte Anda y vete de mi vera Si te quieres comparar Por aquella bien santa Por aquella bien santa Que está ciega de llorar Ella me lleva en el alma Y tú es la imaginación Tú me miras con los ojos Ella me lleva en el corazón Tú lo tuyo es capricho Pura vanidad Lo bella es cariño Cariño verdad Lo bella es cariño Lo bella es cariño